Hey, si tienes problemas para que te lleguen las notificaciones de la campanita, solo tienes que hacer lo siguiente. Dale a la campanita y luego asegúrate de que marcas la opción Todas. Así en teoría no volveréis a tener problemas con que YouTube os avise de nuestros vídeos. De nada. Bienvenidos, pocimeros y pocimeras, a esta serie de vídeos donde vamos a centrarnos en hablar de juegos tristemente infravalorados. Veremos aquí un puñado de títulos que fueron dejados de lado, ya bien por malas críticas o simplemente por no llamar suficientemente la atención del gran público. En esta ocasión vamos a centrarnos en hablar de juegos que pertenecen al género de los run and gun, juegos que no te engañan con su premisa. Aquí lo que hay que hacer es correr y disparar, disparar a todo, disparar a todo lo que se mueva. Tenemos juegos muy famosos dentro de estos géneros, como la saga Contra, Sunset Riders o incluso hay juegos modernos como el mismísimo Cuphead. Pero hoy vamos a centrarnos en hablar de juegos menos conocidos, como por ejemplo hablemos de un histórico de estos juegos, pero al que la gente no le dedica mucha atención. Hablemos de Gun Force 2. La razón por la que digo que este juego es un histórico, es precisamente porque está considerado el padre del que es quizás el run and gun más famoso de toda la historia, Metal Slug. Gun Force 2 es algo así como un banco de pruebas de la saga Metal Slug y fue programado por el equipo de IREM, equipo que años más tarde en parte pasaría a convertirse en Nazca para luego pasar a formar parte del equipo de SNK. Así que los que consideran a este Gun Force 2 como una especie de prototipo o precursor de Metal Slug, sí, estáis totalmente acertado en ello. Gun Force 2 es un exclusivo de las máquinas recreativas, siendo programado en 1994, dos años antes de la salida de Metal Slug, y podemos ver en este juego un montón, pero que un montón de cosas que luego integrarían en la saga Metal Slug, como por ejemplo las físicas, efectos de sonido, tipos de armas, vehículos, similar diseño de jefes finales, y en general el espíritu del futuro Metal Slug es que campa a sus anchas por este juego. Y eso es precisamente lo que hace que se infravalore a este Gun Force 2, a que no se le tenga en cuenta como una entidad, como un juego con validez propia. O sea, es obvio que este juego es un precursor de Metal Slug, pero es que la gente no lo juega, no le da una oportunidad o directamente lo infravalora, diciendo que bueno, que para jugar a este juego mejor juegan directamente a un Metal Slug, y eso es un error, eso es un grave error. Gun Force 2 tiene muchas diferencias con su futuro hijo, y Gun Force 2 es un juego que de por sí puede disfrutarse muchísimo, un run and gun frenético que guarda muchísimas sorpresas y cosas únicas. Si no lo habéis jugado y sois fans del género, es obligatorio que lo probéis, id a por él. Vamos ahora con Rapid Reload, también conocido en Japón como Gunner's Heaven. La razón por la que este juego fue prácticamente ignorado en el momento de su lanzamiento está bastante claro. Fue lanzado en exclusiva para la primera Playstation, y la gente en esa máquina estaba buscando otras cosas, cosas en 3D, juegos con más historia, juegos con polígonos, y no lo mismo que ya había jugado hacía unos años en las consolas de 16 bits y en los arcades. Es una muy triste historia, pero prácticamente es la misma suerte que sufrieron todos los juegos de este género, que fueron lanzados por la mitad o el final de los años 90. La gente tenía nuevas consolas y querían tres dimensiones, y a juegos como esta maravilla que veis en la pantalla, no se le prestaba atención en las revistas, ni se le daba apenas promoción. Pero no os pongáis tristes, no sufráis, porque aquí estamos nosotros para disfrutarlo y para preservar su memoria. Rapid Reload se puede disfrutar exactamente de bien hoy que en el día de su salida. Sigue siendo el mismo juego, inspiradísimo por el antológico Gangstar Heroes de Treasure, que nos puede volar la cabeza si le damos una oportunidad y lo pillamos para nuestra Playstation o nuestro emulador de confianza. Eso sí, acordaros de mí cuando disfrutéis de esta joya por primera vez. Ya hemos hablado de Gangstar Heroes, sin duda fue el juego más importante de Treasure en la Mega Drive. Eso no lo pone nadie en duda, era, es y será una obra maestra. Pero para la gente que ya se lo sabía de memoria, o para la gente que quería emociones más fuertes, o para la gente que le gustaban los pollos mutantes antropomórficos, tenían al segundón, tenían al segundo en la sombra del catálogo de Run and Gangs de Treasure, del que nadie se acordaba porque todos los focos en la Mega Drive era para Gangstar Heroes. Cuantísima injusticia para este Alien Soldier. Este sí que fue un juego infravalorado. Fue infravalorado porque Gangstar Heroes tuvo más publicidad y distribución, pero sobre todo fue infravalorado porque su propuesta era mucho más difícil y compleja, era más austera. Era muy normal que en la época cogiéramos este juego y lo dejáramos al rato de lado. Era un juego tosco en explicaciones, con unas mecánicas de disparo y cambio de armas muy inusual. Sus gráficos y arte eran muy raros, muy bizarros, parecían sacados del universo de Alien Storm. Pero sobre todo el problema era su elevada dificultad y su poca permisividad con los fallos del jugador. Por desgracia, en aquellos años, en los años de la Mega Drive, todavía no estaba instaurada la cultura de los Dark Souls en el mundillo gamer, porque si te enfrentabas a este juego y eras persistente reponiéndote a sus muertes continuas y aprendiendo sin que nadie te explicara cómo iba su sistema de combate, que estaba muy claramente adelantado a su tiempo, Alien Soldier era, es y será otra gran obra maestra, con la diferencia de que Alien Soldier no pasará a la historia como uno de los juegos más populares de la Mega Drive. Pero bueno, al fin y al cabo, ¿qué importa eso? Nosotros sí que lo jugaremos y lo recordaremos como lo que es, uno de los mejores juegos de la Genesis y un juego adelantado a su época. Vamos ahora con un par de juegos que muchos de vosotros sabréis de su existencia, pero que dudo que muchos le hayáis dado una oportunidad. Os hablo de los dos Metal Slug de bolsillo, las dos deconstrucciones de Metal Slug lanzados para la Neo Geo Pocket. Os hablo de Metal Slug First Mission y Second Mission. Concretamente, el que yo os recomiendo que juguéis y el que estáis viendo en pantalla, es la segunda parte, la Second Mission. Y en esencia, os lo recomiendo porque esta pulía varias cosas que no acabaron de funcionar bien en la primera entrega, sobre todo en el sistema de control adaptado a solo dos botones, que era con los que contaba la portátil de SNK. El hecho de por qué estos juegos están muy infravalorados está muy claro. Son una adaptación menor a una consola menor, reduciendo los gráficos de lo que ya estábamos acostumbrados a unos cercanos a los 8 bits. Esto es innegable, aquí no podemos discutir mucho. Donde sí podemos decir que este juego sigue mereciendo mucho la pena, es en la adaptación que hace de los arcades a una nueva jugabilidad, una nueva interpretación de ellos. Y de hecho también es muy interesante en la historia, porque estos dos juegos son mucho más importantes para el canon de Metal Slug de lo que nunca pudisteis imaginar en vuestra vida. Fueron muchas las franquicias que hicieron su aparición en la portátil de SNK, la Neo Geo Pocket, todo esto ajustándose siempre al potencial de la consola. En la mayoría de estos casos, no eran más que ports de títulos de éxito de su hermana mayor, los cuales trataban de adaptarse y de mantener un idéntico espíritu jugable, lo cual a veces se conseguía y a veces no. Metal Slug, First Mission y Second Mission llevaron esta idea al máximo, añadiendo nuevas características a las fórmulas originales para conseguir así más profundidad, pero consiguiendo mantener el feeling arcade. La mecánica seguía siendo más o menos la habitual, completar fases, matar jefes para llegar al final del nivel y aniquilar por el camino todo lo que se moviera. Pero ahora teníamos una barra de vida, ahora no nos mataban al primer impacto y además ahora teníamos la posibilidad de guardar partida en cualquier momento. Esta era una adaptación clara a convertir el juego en una consola portátil, todo pensado para que fuera ideal para jugar en partidas cortas. Esto sumado a una nueva revisión de los diseños de los escenarios y enemigos, le daban al juego una nueva jugabilidad bastante interesante. Por otro lado, como os dije, tenemos una gran importancia en la historia, ya que estos juegos son canon y son una precuela de los juegos a los que estamos acostumbrados a jugar. Aquí se nos cuenta la interesante historia de por qué empezó la guerra que luego lucharemos en los juegos arcade, y de hecho controlaremos a uno de nuestros habituales personajes protagonistas, pero siendo aquí unos cadetes. Estos juegos se hacen realmente imprescindibles si queremos comprender en profundidad el universo de Metal Slug. Jugadlo, ya veréis como os sorprende mucho. Y hasta aquí esta entrega de los juegos infravalorados, esta vez dedicada a uno de los géneros favoritos del canal, los juegos tipo Run and Gun. Si os quedasteis con ganas de ver más juegos infravalorados, os dejo por aquí y en la descripción del vídeo la lista de reproducción con todos los vídeos del tema. Espero que los disfrutéis. Nosotros nos vemos en el siguiente vídeo.